Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Estas son las palabras de Luis Pablo, Pastor. Y también pues tenemos unas palabras de parte de la mamá de Luis Pablo. El tiempo es para usted. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Que Dios les multiplique. Y la verdad que él está muy contento por haber recibido su piano. Ya que el de él ya se había arruinado. Que el Señor les bendiga. Les agradezco mucho. Estas son las palabras, Pastor Jaime, de parte de Luis Pablo y de su mamá. Y muchas gracias a ustedes, a nuestros hermanos que hacen posible.